Normalmente son jóvenes los que han sido víctimas de esta situación y obviamente la revisión se hace absolutamente a todos, pero lo que deja dicho estos análisis es que se están utilizando, Javier, en esa frontera una mezcla de fentanilo con metanfetamina y eso obviamente es mortal. En los cortes de estas drogas que son drogas sintéticas, obviamente le meten absolutamente de todo y ese es un problema muy grave, pero sobre todo, ¿por qué lo están mezclando? Porque el fentanilo dicen es más adictivo para los jóvenes y es además más barato. Son 300 pruebas las que se han realizado en el primer trimestre de 2023 y el 57% resultaron positivos a alguna droga. Estamos hablando alrededor de 155, 160 personas, Javier, tan solo en el 2023. En 2022 fueron 650 pruebas, de los cuales el 49% resultó positivo a alguna de estas drogas. Entonces estamos hablando alrededor de 320 víctimas a los cuales se les ha detectado el uso de drogas, de drogas fuertes y opioides en esta frontera. Entonces estamos hablando del segundo semestre de 2022 y del primer trimestre de 2023. Bueno, como usted lo sabe, el gobierno de México, yo creo que no se puede tan fácilmente decir lo contrario. Yo creo que hay una vocación de atacar el tráfico de drogas. El problema está siendo el mecanismo, el método, si nos parece o no nos parece. Lo cierto está en que el tráfico de drogas nos inquieta por el tráfico per se, por la producción, circulación y distribución y eventual consumo. Bueno, la UNAM alertó que la política de drogas no puede limitarse solo a la prohibición. Los especialistas de la máxima casa de estudios pidieron revisar a detalle el catálogo de sustancias permitidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Señalaron que México tiene que explorar los retos del fentanilo que está causando estragos en Estados Unidos y, ojo, en gran parte del territorio nacional, en diferentes niveles. La Fiscalía General de la República, sobre el mismo asunto que tiene que ver con las drogas, procesó a un hombre por transportar 22 mil pastillas de fentanilo que, ¿sabe qué? Llevaba entre su ropa. Se trata de un hombre que es Luis B., quien fue asegurado sobre la carretera Monterrey-Renosa. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa. Y también ayer se informó de un matrimonio, se ve en las fotografías, les tapan la cara un poco, pero se ve un matrimonio mexicano joven que iba a Ana, Japón, y les encontraron también una gran cantidad de droga en sus maletas, que parece que ya tenían, como luego se dice de manera doméstica, el pitazo. Pero eso pasó ayer, iban saliendo y casi que ahí, como las películas, ¿no? Ahí los bajaron y les mostraron, ahí los perros jugaron su papel, ¿no? Rápidamente lo detectaron y el resto, ellos son, para que vean, es una pareja joven, que al que usted alcanza a ver, que además me sorprende un poco, mientras que la mujer se ve profundamente como, no sé, ¿no? Quizá preocupada, él sonríe, quién sabe usted por qué, pero bueno, ellos fueron detenidos el día de ayer, vamos a ver qué apelan ellos, pero pues los agarraron ahora sí que en lo que se llama infraganti, ¿no? Bueno, sobre el incremento en el consumo de fentanilo, le quiero agradecer a Silvia Cruz, investigadora del Departamento de Farmacobiología del CIMBESTAF. Bueno, Silvia, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido? Buenas noches. Muy bien, Javier, muchas gracias. Gracias por tu participación. A ver, contábamos de este fenómeno de Mexicali, que se junta la onda de calor, ¿no?, o el golpe de calor que le llaman, que parece que le da un efecto todavía muy fuerte, de vida o muerte, a quien consume el fentanilo, pero sobre todo lo que llamaba la atención es que nos decían nuestro corresponsal por allá, Toño Heras, que el fentanilo, la gente no compra el fentanilo, sino compra otra pastilla pensando que es esa pastilla, más allá de lo que cada quien decide con su vida. Pero a ver, reflexionando sobre todo esto, ¿cómo ves las cosas, Silvia? Pues mira, el fentanilo tiene dos caras y yo creo que eso siempre hay que dejarlo bien claro, porque hay un fentanilo médico que es indispensable. Ese fentanilo se utiliza para cirugías de corta estancia y en unos 2, 3 minutos puedes estar anestesiado y en unos 25, 30 minutos, dependiendo de lo que dure una cirugía corta, puedes salir. Eso significa que es un... y además está desde 1960 en uso y se ha usado bien y ese no es el fentanilo que está en la calle. Siempre lo tengo que decir porque si no, luego se llega a estas políticas que afectan a los pacientes para el uso adecuado de las sustancias. Es que necesito 50 veces menos para tener el mismo efecto. Entonces, imagínate lo que esto significa para la gente que lo produce. Va a conseguirlo más rápidamente, le va a costar mucho menos, le va a significar un problema menor el no tratar con gente que la cultive, el poder guardarlo en un espacio mucho más chico, transportarlo y ocultarlo. Eso hace que las drogas sintéticas y en particular en este caso el fentanilo, que no es el médico, pues tengan un papel muy relevante en nuestra sociedad. Y bueno, ya la pregunta concreta ¿qué hace? ¿La gente compra otra cosa? Sí. En términos generales, las personas compran heroína, pero la heroína no entra fentanilo. Y eso pues ya es más peligroso porque la gente puede no tener ni siquiera la conciencia de que consumió un opioide, caer en sobredosis y sus amigos decir pues es que consumió metanfetamina o consumió cocaína, que ya pasó, pasó en Argentina, si no me equivoco, hace dos años, que hubo una intoxicación y la gente murió y lo que había consumido era cocaína aparentemente, pero venía adulterada con fentanilo. A ver, Silvia, este fenómeno, digamos, como para tratar de entenderlo en términos técnicos y de salud, Silvia, el hecho de que ahora veamos esto de Mexicali, ¿no? Nos decían que son 320 casos, de los cuales siento la mitad, un poquito menos de la mitad, 45% habían fallecido y que era, primero, hay una variable ahí que me sorprendió un poco, gente joven, primero, y segunda variable que tuvo que ver, según los primeros diagnósticos, además del fentanilo, el tema del calor. ¿Eso puede ser o está medio forzado el asunto o es una sobreinterpretación? Yo creo que es una sobreinterpretación porque el efecto del fentanilo como tal va a ser un efecto sobre el sistema nervioso central. Claro, si la gente está deshidratada y está muy acalorada, le puede ir peor, pero no potencia los efectos farmacológicos de la sustancia. Más bien, es que, en términos generales, quienes están consumiendo están en condiciones muy precarias y si a eso le agregas la deshidratación, pues empeora. Pero no es que farmacológicamente cambie el efecto de la sustancia, sino que las personas están en peor estado físico, en términos generales. Oye, Silvia, es que ahí estamos en un mundo ignoto, como dice, ¿no? O sea, espérame, llega alguien, compra algo pensando que es una cosa y es otra cosa, todo el proceso es un laberinto en el cual, pues no puede decir a la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Sí, es un problema muy, muy grande porque empezaron a meterlo, de hecho, esos son estudios de la doctora Clara Fleis, empezaron a cambiar la forma en la que se vendía la heroína, la heroína por muchos años digamos que lo que más se utilizaba era la goma, pero empezó a utilizarse el polvo y el polvo le llamaban China White, es más fácil de adulterar porque todo lo demás también son polvos y entonces las personas pues empezaron a comprar lo que había y ya no había tanta goma, sino había el China White y el China White traía heroína, las personas, digo, perdón, heroína con fentanilo, las personas sentían un efecto más fuerte y déjame decirte por qué, aunque se parecen no son idénticos y tú vas generando tolerancia a un opioide, al tener otro puedes de alguna manera recuperar un poco el efecto y te puede parecer interesante y además la heroína dura menos, perdón, digo heroína, en desdosis puede producir la depresión respiratoria y es que simplemente el centro que regula la respiración automática está inhibido, no funciona. Oye, ¿qué supones que le está pasando en tus reflexiones sobre este tema a los Estados Unidos, a la gente? ¿Qué supones? ¿Por qué andará en esta búsqueda a pesar de que prolifera muy claramente el concepto, la idea de las repercusiones que existen respecto a su consumo? ¿Qué supones que anda sucediendo en Estados Unidos? Yo decía al principio se está suicidando o se está asesinando como luego dicen. Fíjate que y qué bueno que lo comentamos porque eso es una realidad muy diferente a la de México. En México tenemos una subutilización de opioides para fines médicos, incluso gente que tiene dolor terminal, que tiene cáncer, hay quien le da en los médicos mucho miedo utilizar los opioides que para eso son, para mejorar el final de la vida, para dolores muy agudos, para cuidados paliativos y en particular el fentanilo para anestesias y estas cosas. En México hay una subutilización y en Estados Unidos lo que hubo fue una sobreutilización y como tú sabes la crisis de los opioides que ya lleva varias décadas empezó porque se sobreprescribían los opioides y esto hizo que mucha gente que podría tener un dolor crónico de espalda o algo así para la que ni siquiera son tan buenos los opioides o una, no sé, que se rompió un tobillo o una cosa por el estilo, un laboratorio, el laboratorio Purdue básicamente en esos momentos empezó a manejar que si era para fines médicos no era adictivo y que se podía utilizar y se podía utilizar en grandes cantidades y entonces esto generó personas con dolor crónico que empezaron a desarrollar dependencia y se sumó a esta crisis que ya había y que desafortunadamente en ese país por razones muy complicadas ya había mucho consumo de heroína pero cuando las personas que por dolor caen en empezar a utilizar opioides de más se dan cuenta que el efecto que tienen pues se parece al de la heroína y varios se cambian a la heroína y por otra parte los que ya consumían heroína empezaron a darse cuenta que esa medicina si la podían la presentación más alta la hicieron sin cuidado porque se suponía que era para liberación prolongada y era una concentración muy alta pero no evitaron que si la molías te la podías administrar y con eso si se la inyectaban tenía un efecto similar a la heroína entonces se mezclaron las dos cosas los usuarios de los farmacéuticos los de la heroína se pasaron unos a los otros se mezclaron y después empezaron a aparecer las formas más fuertes que fue primero el fentanilo y ahora son fentanilos o sea no solo es uno el fentanilo es como si son son decenas fíjate el fentanilo tiene una estructura que sirve como base para que haciéndole pequeñas transformaciones químicas tengas muchos fentanilos y entonces pues se sintetizan y los ponen y a ver cómo les va y bueno las imágenes que estás presentando son una auténtica tragedia pero realmente tú necesitas tener muchas aproximaciones por ejemplo en México que no tenemos el sobreuso de opioides pues tienes que ver que a las personas que ya tienen dependencia hay que darles una salida hay que darles medicamentos hay que darles lo que se llama tratamiento asistido por medicamentos como metadona que ahorita por cierto ha escaseado muchísimo y yo he sabido de gente que como no ha tenido la metadona ha regresado a la heroína y se pueden morir porque se encuentran con el fentanilo tienes que dar esa salida en muchas condiciones son condiciones muy precarias de vida que también pues en el caso de Estados Unidos los homeless pues tienes que atenderlos por otras razones en muchas ocasiones hay salud mental hay un problema doble de salud mental de estrés postraumático lo que sea y además ofrecerles que no haya la estigmatización si una gente tiene este problema hay que atenderlo hay que darle medicamento hay que salvarle la vida con aloxona y en México la naloxona no se consigue ¿no? entonces creo que estamos viéndolo o que se ha empezado a ver como que vamos a quitar el fentanilo de lo médico graso error el fentanilo de la calle por darte un dato que funcionó mucho en 2021 se decomisaron dos toneladas dos mil kilos de fentanilo en la calle y en ese mismo año se utilizaron para fines médicos cinco kilos en todo 2021 en todo México así es que el problema no es el fentanilo médico el problema es el fentanilo sintetizado en laboratorios clandestinos como un gran negocio lo que nos estés diciendo Silvia lo sepan en la Secretaría de Salud y no lo digo peyorativamente lo digo sobre todo por muchos momentos en que se dijo quitemos el fentanilo vamos a ver si podemos conseguir otro medicamento o otra droga que pudiera enfrentar la situación en temas de salud digo palabra que hay que de repente sacudir un poco las cosas también pero fíjate o sea en primera tenemos 60 y tantos años de experiencia con el fentanilo médico es un auxiliar extraordinario se utiliza en buenas condiciones es puro está hecho por un proceso que fue el que diseñó el que lo encontró el que lo sintetizó que se llama Janssen y es una formulación para la que hay recetas especiales médicos registrados con recetas con código de barras y que tiene una trazabilidad o sea que sabes quién lo recetó a dónde se utilizó todo muy buena ese no es el problema tenemos y si me preocupa porque quien no entiende y oye solo fentanilo dice bueno pues lo cambiamos no lo cambiamos por otro pioide que también mal utilizado es puede ser adictivo no es el que está en la calle no significaría nada más que quitarle la posibilidad a 400 cirugías diarias solo en el sector público que utilizan fentanilo en nuestro país quitarle una de sus herramientas más importantes la atención hay que ponerla en otro lado la atención está en los usuarios de drogas en la calle inyectables que tienes que atender y tiene que haber métodos de lo que le llamamos testeo que es a las muestras tomarle una medición muy sencilla con unas tiritas que le pones a la parafernalia a lo que queda en los residuos de las agujas y eso para detectar si tienen fentanilo y establecer alertas y dar naloxona para que la gente la naloxona es es el antídoto tú lo das y se une al mismo lugar donde se usa el fentanilo pero lo lo desplaza porque tiene mayor afinidad y no hace nada pero evita que la gente se muera y bueno en México la naloxona está controlada necesitas una receta si tú tienes una gente que tiene una sobredosis vas a ir al médico a conseguir la receta pues cuando regreses ya se murió entonces como que no se le está yo siento que sí podemos perder la oportunidad de esta ventana de saber que en México no hay un mal uso no hay un sobreuso al contrario de opioides médicos que el problema ha empezado más fuerte en la frontera aunque hay evidencias de que se está bajando que son pocos usuarios nada que ver con los números de Estados Unidos pero son personas que merecen una alternativa que merecen vivir bien que merecen que le salves la vida y le ofrezcas un tratamiento con medicamentos si hay un trastorno de salud mental asociado también y que no los debemos de ver como desechables que se mueran que a veces pienso que el que no haya naloxona en las calles el que no haya metadona para darles un tratamiento a los que no quieren consumir heroína pero ya tienen dependencia pues habla de una sociedad muy poco muy insensible muy insensible muy insensible exactamente Silvia muchas gracias que estuviste con nosotros buenas noches al contrario muchas gracias a ti por la oportunidad gracias buenas noches buenas noches gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti